Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a hacer un prototipo de un sistema de riego automático. Para nuestro control de riego vas a necesitar una bombita para el agua con su respectiva manguera. Vamos a utilizar un sensor de humedad, un relé, un arduino, el agüita y tierra para hacer el riego. Para la conexión de este circuito te puedes seguir con el circuito que puedes ver tú en pantalla. De todas maneras tenemos aquí nuestra bomba que está conectada a un relé. Puedes ver que aquí están las dos conexiones. Lo conectamos a un relé para poder obtener una siguiente conexión que va a ser la señal. Esta señal va a estar conectada a un pin digital que es la que nos va a decir si encendemos o no encendemos la bomba. También vamos a tener conectado nuestro sensor de humedad que este va a estar conectado a un pin analógico. Este pin analógico nos podrá dar los valores de humedad en un cierto rango para saber cuándo tenemos que encender nuestra bomba. A continuación vamos a mostrar el programa para nuestro control de riego. Por tanto, en primera instancia tenemos nuestras variables definidas donde primero tenemos la bomba que estará conectada a nuestro pin 5 y nuestra humedad que estará conectada al pin analógico 2. Por tanto, tenemos nuestra primera sección que es el voice setup que es donde vamos a definir todos los parámetros de nuestro programa. Y tenemos este comando de acá donde definimos que la bomba va a ser una salida o un output. Este comando de aquí que dice serial begin es para poder hacer una comunicación serial de cómo los datos se están tomando. Después tenemos el void loop que es la parte del programa que se va a ir repitiendo continuamente. Por tanto, tenemos que la humedad que es nuestro sensor va a estar leída en nuestro pin analógico. Por tanto, podemos visualizar nuestra humedad y decimos que si el valor que se está midiendo es menor a 350, nuestra bomba debe apagarse. Y si es que este no es el caso, nuestra bomba debe estar encendida. Ahora que ya tenemos el circuito conectado, podemos ver que ahora tengo mi sensor de humedad dentro de un vaso de agua. Ya que está húmedo, o sea que tiene la humedad, mi bomba no se activará. Sin embargo, cuando yo la saco, mi relé se ha apagado y por tanto la bomba se activa nuevamente. Yo lo meto en el vaso de agua, el relé está activado, por tanto no le va a dar energía. Lo saco, este se apaga y la bomba empieza a funcionar. Ahora, por ejemplo, tengo aquí mi sensor en tierra que está seca, por tanto mi bomba está ofreciendo agua, porque esto está seco y necesita ser regado. Sin embargo, si yo muevo el sensor a esta otra de acá, que está húmeda, la bomba deja de funcionar y por tanto ya no me entrega agua. Entonces, de esta manera podríamos hacer un sistema de riego automatizado. De esta manera podríamos hacer un sistema de riego automatizado. ¡Gracias! 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 Gracias.